Vamos a tratar también, por ahí les comenté el día de ayer que hoy veríamos el tema de las impugnaciones, les voy a leer lo referente a Venustiano Carranza y Chignahuapan. Tras las circunstancias de inseguridad en contra de los integrantes del Consejo Municipal en Chignahuapan y que no se pudiera llevar a cabo la sesión de cómputo del proceso electoral 2023-2024, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado acuerda remitir los 85 paquetes electorales para realizar el cómputo supletorio de la elección. Derivado de este cómputo supletorio se encuentran 34 paquetes electorales con recibos sin nombre ni firma del funcionario de casilla encargado de la entrega de dicho paquete o que fueron entregados por personas no autorizadas. Además de cuatro paquetes que no contenían recibo de entrega ante el Consejo Municipal. En el caso de Venustiano Carranza, derivado de las actas de violencia de robo de casillas con gente armada, el Consejo Municipal se declaró incompetente para realizar el cómputo, remitiendo 44 paquetes electorales al Consejo General del Instituto Electoral del Estado para el cómputo supletorio, de las cuales nueve no cuentan con actas de escrutinio ni cómputo. En ambos casos el Consejo General del Instituto Electoral del Estado acuerda que al no poder realizar el cómputo supletorio se encontró impedido de realizar la declaración de validez de dichas elecciones municipales, por lo que solicita al Congreso del Estado, dentro de sus facultades, convoque a nuevas elecciones. Y para también tocar el punto que también nos han preguntado acerca del caso de nuestro, bueno no nuestro, digo nuestro como poblanos, pero, de Néstor Camarillo, con fecha 13 de junio, el ciudadano Raimundo García López, persona indígena Tutunacú, interpuso recurso en contra de la declaración de validez de Néstor Camarillo Merina y su suplente Teodomiro Ortega González, como senador electo y suplente, al considerar que incumple con la acción afirmativa indígena. Recordemos que la candidatura de la candidatura de Néstor Camarillo ya había sido impugnada ante el mismo tribunal, pero por el Partido de Movimiento Ciudadano. Sin embargo, se deslindó del proceso al no dar cuenta de los requisitos solicitados. Esto como puntos y ahorita cuando abramos preguntas y respuestas, si alguien tiene alguna u otra duda, estaré.